Hola, bienvenido a Bravo Murillo. Aquí está la carretera de Bravo Murillo por la mañana. En Sabado y Domingo está llena de gente. Aquí están las tiendas aquí en Bravo Murillo. Andamos hacia Plaza Castillo. Desde aquí en Bravo Murillo. Aquí hay mucha gente ahora aquí en Bravo Murillo. Ya es pasado una vez aquí en Bravo Murillo. Esa dos estaciones del metro hacia la Plaza Castillo. Aquí está la carretera. Aquí está en Bravo. Está siempre llena de gente. Y las tiendas por ahí. Ya hemos pasado el metro de Tetuán. Ahora hacia Valdea Severas. Hay mucha gente. Puedes ver todas las tiendas de cualquier tipo de cosas aquí en Bravo Murillo. Aquí es a donde cruza la gente. Aquí es un metro de Valdea Severas. Y está ahí Valdea Severas. El metro de Valdea Severas está aquí. Me gustan las zonas de peatones aquí en Madrid. porque la calidad está muy buenísimo aquí vamos a Valdeacederas el metro aquí tenemos una tienda de las frutas aquí está el metro de Valdeacederas aquí está el metro de Valdeacederas ahora andamos a la plaza de Australia aquí está la plaza de Australia aquí está la plaza de Australia se ve desde aquí no hay mucha gente aquí está la plaza de Australia aquí está la plaza de Australia ahí hay una tienda filipina hay muchas cosas más aquí hay una tienda de las frutas hay mucha gente que vivía aquí bravo también hay una entrada del metro Valdeacederas aquí está la plaza de Australia aquí está el metro de Valdeacederas Torres de Caixa Bank el Banco de Caixa donde vamos vamos hay una tienda de las frutas pues hay una tienda de las frutas aquí está la plaza de Australia aquí está la plaza de Australia y estamos casi por más brillos por favor suscríbete a mi canal y aquí está la plaza de Australia aquí está la plaza de Australia aquí está la plaza de Australia aquí hay muchos restaurantes cualquier tipo de comida Italiano, Español, Turquía inglés y muchas tiendas ya estamos aquí en la Plaza Castilla si tomamos el metro, tomarían tres minutos o dos hasta llegar aquí aquí ya estamos en la Plaza Castilla esta zona es famosa por los Torres Gemelos del Banco Caixia creo que se llama Realia Towers, los Torres Realias o de Caixia ya estamos chicos pues chicos muchas gracias por seguirme y viendo este video nos vamos hasta la próxima chao